Él es argentino, se abrió paso allí en su natal país y luego se vino para Los Ángeles a la costa oeste para hacer la voz del bolero y hoy cierra el programa del día de la fecha este invitado de lujo que nos dimos hoy con toda su banda. Señoras y señores, esto es todo, casi todo por hoy. Nos encontramos mañana en la pantalla de Mega. Por mi parte, muy buenas noches, que Dios te bendiga y cierra aquí, en vivo, ¡Jorge Queen! En tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor del sol. En tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz. Por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas, muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor del sol. Por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres todo lo que anhelé. Y yo por eso me enamoré. Siento campanitas, muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz. Por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!